Paola Rojas llora al recordar el acoso que vivió en redes por escándalo de zague. Lo cuenta todo. La conocida periodista se ha caracterizado por tener la certeza necesaria para salir adelante de cualquier situación por más complicada que parezca. Uno de los momentos más duros que le han tocado vivir fue la separación del ex futbolista Luis Alberto Alves, que fue presidida por una gran polémica. Recordemos que lo que detonó la decisión de la comunicadora de divorciarse fue la publicación de un video íntimo que se hizo viral en todos los medios. Sin embargo, Paola Rojas abrió su corazón y habló por primera vez sobre el asunto en entrevista con Jordi Rosado. Además, se sinceró y contó los momentos difíciles que vivió tras la aparición del ya mencionado clip y el hacer memoria no pudo evitar romper en llanto. Todos esos mensajes tan obscenos y tan fuertes. Al verla entre lágrimas, el famoso conductor reflexionó sobre las veces que las personas realizan cualquier cantidad de comentarios, causando un daño de tal magnitud que muchos pueden llegar a pensar en la posibilidad de quitarse la vida. Sin embargo, esta idea no cruzó por la mente de Rojas. Mira, yo nunca ni me lo planteé porque la vida me encanta. O sea, y porque incluso con eso tengo siempre la decisión de disfrutar cada minuto. En breve, la comunicadora reveló que tras este episodio sintió que su cuerpo reaccionó, ya que tuvo que ser intervenida en dos ocasiones y esto es una manera de desahogarse de tantos líos que enfrentó. No pude atender esa parte, digamos, o no pude a lo mejor llorarla en su momento y sí creo que no es una casualidad lo que me ocurrió después, que justo tuve un tema médico. Sin embargo, sostuvo que se encuentra muy bien, pues gracias a que es muy recurrente en sus chequeos, pudo detectar todo a tiempo y evitar un daño mayor. De manera contundente, la periodista mexicana precisó que en un momento de su vida tomó la decisión de no hablar sobre ninguna persona que fuera importante para la vida de sus hijos. Yo tomé la decisión de entrada de no hablar nunca en público de nadie que sea importante para mis hijos.